La política, ahora vive, de buena luna, si tú prefieres la luna, que más tiempo haga un llamo en el abandonado. La política, ahora vive, de buena luna. La política, ahora vive, de buena luna. La política, ahora vive, de buena luna, si tú prefieres la luna, que me ha tocado, que me ha tocado, que me ha tocado. La política, ahora vive, de buena luna, si tú prefieres la luna, si tú prefieres la luna, si tú prefieres la luna. La política, ahora vive, de buena luna, si tú prefieres la luna, si tú prefieres la luna, si tú prefieres la luna. ¡Que me ha volcado! ¡Que me ha volcado!